Gracias por ver el video. ¿Por qué te sigo extraño? Se seguían pensando, hay una conexión especial entre ellos, entre Carlos Bauta y Marta Sánchez y el resultado es este tema. Y hablando de conexiones especiales, escucha el viaje de Conchita. Te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder.